Vamos a empezar con algo muy sencillo, ¿cómo le hace el cuerpo para mantener su temperatura normal en aproximadamente 37 grados centígrados? Vamos a explicar de manera muy sencilla lo que se conoce como sistema de control retroalimentado y algunos de sus componentes como estímulo, receptor, centro integrador o centro de control, vía de salida y efector, esto es importante que los recordemos porque los vamos a estar viendo a lo largo del vídeo. Vamos a iniciar ampliando a nuestro amigo, para que veamos más en detalle lo que ocurre. Ahora sí, dentro de cada uno de nosotros existe un lugar en donde la temperatura del cuerpo está ajustada a un valor determinado, con fines ilustrativos en este vídeo lo llamaremos indistintamente centro de control o centro integrador, si así lo prefieren. Esta estructura que tenemos aquí, que aparece en medio de los ojitos de nuestro amigo, esta estructura tiene un valor determinado, un valor predeterminado, que va a oscilar entre los 35.5 y los 37.7 grados centígrados. Esta es la temperatura de ajuste de este centro integrador, ahora si esta es su temperatura de ajuste, su temperatura promedio, van a estar de acuerdo conmigo que si este valor es el normal, quiere decir que tenemos tres opciones diferentes, que la temperatura sea normal, que esté por debajo de lo normal, o que esté por encima de lo normal. Ahora, si por ejemplo ponemos un termómetro en la superficie corporal, aquí lo tenemos, siendo preferiblemente en la frente, en las axilas, en el conducto auditivo, hay muchos sitios donde se pone y cada una es distinta, dependiendo de la situación para lo queramos, la precisión únicamente cambia, pero para fines demostrativos, entendemos que la temperatura promedio de nuestro organismo está en los 37 grados centígrados, recordemos que por ejemplo las extremidades son un poco más frías, y en tanto nos acerquemos más al centro, va a ser más precisa nuestra temperatura. Para fines prácticos, digamos que son 37 grados centígrados. Ahora, la pregunta lógica sería, ¿cómo sabe este centro de control a qué temperatura promedio está el cuerpo? Bueno, pues muy fácil, él tiene un grupo de amigos denominados receptores o termorreceptores, que son los que van apareciendo aquí, estos de color amarillo están distribuidos en todo nuestro cuerpo, y son estructuras que se especializan en llevar información de la temperatura al centro de control todo el tiempo, todo el tiempo están mandando información, entonces envían información a este centro de control, y cuando la temperatura está dentro de los valores normales, todos los valores de ajuste, es decir, entre los 35.5 y los 37.7, el centro de control sabrá que todo está correcto, entonces envía la señal, está dentro de nuestros valores normales, y bueno, no pasa nada, todo está bien, se sigue manteniendo este mismo proceso para que la temperatura sea siempre constante, es decir, esta información indica que la temperatura corporal está en la zona verde, tal como lo vemos ahí en esta imagen, todo está bien, todo está correcto. Ahora, si analizamos con cuidado esto que acabamos de ejemplificar, encontramos el significado de la retroalimentación, definimos como retroalimentación, cuando un centro de control recibe información de un estado previo para ser comparada con la que se tiene de ajuste, que se está llevando a cabo justamente en este proceso la retroalimentación, en este ejemplo la información está continuamente fluyendo al centro de control, y el centro de control puede determinar si la temperatura es correcta o incorrecta, al compararla con sus valores de ajuste, como lo vimos ahorita. Pero bueno, ahora qué pasa si cambiamos la situación, si cambiamos nuestro entorno, si ahora nuestro amiguito se somete a temperaturas bajas, la temperatura promedio es menor a los 35.5 grados centígrados, como en este ejemplo es de 34 grados, en este caso la temperatura actual es transmitida al centro de control, al centro que integra, que la temperatura está por debajo de lo establecido, y llevando a descender, desencadenar una respuesta o acción para corregir dicha temperatura, entonces ahí va la respuesta a los órganos efectores, y qué es lo que va a realizar, necesariamente debe haber otro tipo de estructuras que lleven la señal del centro de control, del centro de control al resto de nuestro cuerpo, a estas estructuras las llamaramos vías de salida, las cuales como veremos se encargan de llevar la información a los efectores o a las estructuras que van a realizar la acción, son estas azules que vemos ahorita, estas estructuras que es lo que van a hacer en nuestro ejemplo, bueno van a ocasionar que nuestro amigo comience a temblar, comienza un tiriteo, una serie de contracciones rápidas, contracciones musculares rápidas, de algunos músculos del cuerpo, lo que va a generar calor, es decir que tirite nuestro amigo, sabemos que existen otras respuestas como redistribución del flujo sanguíneo, piloreacción, sin embargo sólo nos concentraremos en este caso en el tiriteo, que es una acción que se repetirá continuamente, se va a repetir una y otra vez se vuelve a escanear otra vez la temperatura, se envía al centro de control, sigue detectando que está por debajo de los valores normales y envía nuevamente una señal a los órganos efectores, la vía de salida, para que sigan realizando los mecanismos compensatorios, en este caso las contracciones musculares. Cuando la temperatura, nuestro amigo, regresa a unos agradables 37 grados centígrados, como lo vemos aquí, dentro de nuestro centro integrador, esta información coincide con el punto de ajuste que tiene, entonces por lo cual la temperatura ya es normal y ya se parece mucho al estado inicial, debido a que el estímulo inicial de temperatura ha desaparecido, gracias a la acción que se llevó a cabo, la que acabamos de escribir. Ahora, veamos qué pasa, qué pasa en este caso cuando la temperatura promedio del cuerpo va más allá de los 37.7 grados centígrados, ¿qué le pasa? Nuestro cuerpo está empezando a detectar que está en 39 grados centígrados, en el caso por ejemplo de una fiebre, en este caso como podemos observar el centro de control integra la temperatura, ahí va, ya mandó la señal, y entonces se da cuenta de que está en un valor alarmante, que está en un valor por encima de esos valores de ajuste, ¿qué empieza a hacer? Pues empieza a enviar señales a los órganos efectores para que comience la sudoración, la transpiración, ¿para qué? Pues para liberar calor y que estos permitan que nuestros valores vuelvan a regresar otra vez a nuestros niveles de ajuste, entonces esto lo va a hacer una y otra vez, hasta que los valores entren otra vez dentro de lo normal sigue alto, pues entonces ¿qué hace? Vuelve a hacer otra vez lo mismo, envía más señales y comienza otra vez la transpiración. Ahora, una vez que la temperatura llega a su nivel normal, es decir, otra vez lo estabilizamos a unos agradables 37 grados centígrados, la acción se detiene. En este caso, como en el caso de un descenso de la temperatura, el estímulo inicial desaparece después de un tiempo, en el cual se lleva a cabo la acción necesaria para la corrección, debido a que la acción está diseñada para eliminar o disminuir la señal que lo originó, entonces ya no necesita seguir generando más transpiración y despidiendo más calor, puesto que ya está dentro de los límites normales, ya no pasa nada. El estímulo inicial que vimos a un inicio desaparece, y entonces debido a esta acción está diseñada para eliminar o disminuir la señal que lo originó, este proceso es al que se le denomina retroalimentación negativa, y es gracias a este mecanismo que el cuerpo puede regular una gran cantidad de funciones, existiendo sólo algunos pocos ejemplos del proceso contrario. La positiva. Bueno, van a existir un gran número de ejemplos que podemos citar, en este caso sólo citamos el de la temperatura, pero existen muchos ejemplos que nuestro cuerpo utiliza de este sistema tan simple. Podemos ir desde el control de la temperatura hasta, por ejemplo, cuando hay algún agente patógeno que está infectando a nuestro amigo, también sucede que eleva su temperatura para que pueda seguirse manifestando en esta retroalimentación. Estos son algunos ejemplos de cómo nuestro cuerpo se protege de algunos organismos patógenos. Estos son algunos ejemplos de retroalimentación negativa, existe otra que es la positiva, como les decía yo, esta diferencia del anterior, su función principal es que va a amplificar los estímulos, pese a que uno lo contrariaba para que nuevamente regresara a sus niveles normales, la retroalimentación positiva hace lo contrario, los amplifica, y un ejemplo muy típico es cuando una mujer está en un labor de parto, aunque estos procesos a veces nos pueden jugar en contra en algunas situaciones, el organismo siempre 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 va a buscar el equilibrio. Bueno, esperamos que este vídeo haya sido de su agrado, muchas gracias por su apreciable compañía y nos vemos en el siguiente vídeo.